¡Largaron el premio 6 de agosto, día del ingeniero agrónomo! Salen muy agrupados los competidores, tratan de hacer la delantera rápidamente por el lado de la pista número 1, va resueltamente, busca la vanguardia del 5, por el centro de la pista gana terreno número 7, la cuarta ubicación abierta se viene desempeñando el 9, desde el fondo gana terreno el 13, por el lado de la pista viene corriendo el 2. Los competidores abandonaron ya los puestos, la señal indicatoria de los mil metros, viene dominando por el lado de la pista el 7, le va a estar dando medio cuerpo y la ventaja al 9. En la tercera ubicación se viene arrimando por el lado de la pista el 5, más abierto gana terreno el 13. Desde el fondo se viene desempeñando el 15, por el lado de la pista viene corriendo el 10. Los competidores en mitad de codo, no hay variante, 9 al frente marca el camino, se busca abierto, viene corriendo el 7. En la tercera ubicación se viene desempeñando el 8, más abierto gana terreno el 5, por dentro viene haciendo y desde el fondo ganando terreno el 15, los competidores hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hicieron en estos instantes por el centro de la pista el 9, marca el camino y se busca por entre el 7. Abierto viene atropellando el 5, en larga carga lo viene haciendo el 8. Y desde el fondo viene atropellando el competidor número 15. Frenta ya la señal indicatoria de los 250 metros de carrera. Ahora el lado de la pista el 9, pequeñas ventajas del 7, viene atropellando. Abierto el 10, en larga carga lo viene haciendo el número 15. Descuentra ya los últimos 100 metros de carrera. Y viene dominando abierto el 7, le va tirando ventaja el 9, viene atropellando abierto el 10 y 15. Pocos metros para el disco, se impone el 7, clara ventaja en la segunda ubicación por entre el 9. Y cruzaron el disco.